Bueno, que tenga un poder de liderazgo más grande, creer en mí misma y poder brindar una oportunidad a otras muchas mujeres, de grandeza. Pues espero que mi ponencia sea de gran ayuda a las mujeres. Pues enriquecerme aproximadamente, inspirarme contra otras mujeres luchadoras como yo. Puedes poder apoyar, animar y ayudar a muchas mujeres que quieren emprender, por supuesto. Pues la verdad que no lo sé muy bien. Vengo a, como se dice en canario, a juronear. A marujear. No, a juronear. A ver qué aprendo. No sé, no tengo ningún objetivo específico, sino espero aprender cosas que me sirvan para mi vida en general. No sé, no tengo ningún objetivo. Muchas gracias. Quiero agradecer al primer lugar a Dios que nos ha permitido llevar a cabo esta tercera edición aquí en Agilas Carayas. Buenos días. Bueno, lo primero a agradecer. Agradecer a Bárbara, a usted, a Merté, que gracias a ella estoy aquí y al hotel. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Es para nosotros de Bárbara Palacio Mesmo, todo el equipo que viene. Trabajando este evento desde ya hace un año y en efecto esta es su tercera edición. Nos sentimos súper orgullosos y sobre todo, lo más importante, agradecidos a Dios por esta gran oportunidad. Queridas amigas y amigos, vamos a hablar con tres mujeres que se han desarrollado a través de sus empresas, de sus negocios y tienen muchísimo que decir. De ellas vamos a aprender. Gracias. 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 Gracias.